Continuamos con más información, por supuesto, con nuestro análisis con Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. A ver, desde el punto de vista numérico, doctor, así matemático, estadístico, cómo definir la tarifa en un sistema de transporte. El día de hoy, pues se da a conocer una medida, pues a todas luces impopular, que va a perjudicar a los que menos tienen, que si venían desde hace varios años y no lo hicieron en su momento, pues esa no sería la mejor de las justificaciones. Que lo diga Hernán Villarreal, cuando Hernán Villarreal se oponía a los incrementos, cuando el propio gobernador publicó mensajes en sus redes que tanto le gustaban, abiertamente en contra de que le subieran un peso a la tarifa del transporte público. ¿Por qué hoy van a castigar así a los que menos tienen? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, por supuesto que es una mala noticia para la gente, porque un porcentaje muy alto de los salarios de las personas que tienen menos ingresos se va en transporte público. A grado tal de que muchas veces no aceptan algunas oportunidades de trabajo porque las distancias prácticamente les esfuman su salario. Habrá que ver, sin embargo, de qué manera se va a utilizar ese dinero. Y yo creo que, como siempre en estos casos, la obligación de la autoridad es explicar muy bien por qué se hacen las cosas, sobre todo estas que son impopulares, claramente. Y bueno, pues esperar que efectivamente mejore el transporte, esperar que por lo menos eso nos permita garantizar un mantenimiento adecuado, que nos permita no tener riesgo de un colapso como ha sucedido en la Ciudad de México. A veces se han incrementado las tarifas, por ejemplo, en la Ciudad de México cuando se incrementó en los tiempos de Javier González, lo mencionamos la vez pasada cuando López Obrador era jefe de gobierno. La gente estuvo de acuerdo en México en que se incrementara con tal de que mejoraran las cosas. Claro, pagaron de más y no se mejoraron. Esa fue la tragedia. Ojalá pues que en esta medida que no es nada popular, pues lo que tengamos sea como consecuencia algo favorable en calidad o seguridad para el transporte. Sí, definitivamente. Imagínate, pero en tres años el doble. Admitamos una cosa, también esta, al igual que el agua, es otro problema heredado a Samuel, es decir, tiene que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque viene de alguien que contuvo, así como en el agua nadie puso la presa, aquí le pusieron un dique durante años, 2014. Acuérdate que incluso la parte del transporte urbano va a venir, es la consecuencia después de este anuncio del metro. Claro. Primero que suban al metro y no suban al transporte urbano. Y los camiones nuevos a ver cuándo llegan, ¿verdad? Y las tres líneas del metro, pues también. Los camiones nuevos ya están en camino, lo que pasa es que se han tardado porque Shanghái tiene un brote de pandemia muy fuerte y cerraron el puerto, pero ya están. No, el problema no va a ser ese, el problema es, tienen que hacer un recuento de los años, pero bien lo dices tú, Gregorio, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar las familias? Porque no es un transporte, es el transporte del padre, la madre, todos trabajan y los hijos que van a la escuela o a la universidad, multiplícalo por N veces y cada año estará aumentando esos famosos 10 centavos hasta llegar a 9 pesos, como bien lo dijiste ahorita. ¿Qué va a decir de esto la inflación? ¿Y qué va a significar esto para todo el aparato? El transporte es un elemento fundamental, combustible y transporte para reflejarse en los precios y eso va a ser una cosa muy importante y lo más sintomático. Inevitablemente, en los próximos días tienen que anunciar las nuevas tarifas de camiones urbanos, por supuesto. Y sobre todo cuando van a entrar transportes nuevos, entonces, ojalá que, ahí nos damos cuenta también de algo, no es lo mismo Gregorio estar del lado de la acera de la oposición que la banqueta del gobierno, lo dije hoy en la mañana en mi video. ¿Por qué? Porque estás como en la oposición, puedes sacar un video diciendo, como lo decía Hernando, lo hacía el gobernador, no, ni un peso le vamos a subir al transporte, pero para nada. Ahora siéntate en la silla y toma las cuentas y que te pase el teléfono y decir, oye, olvidate de construir metros nuevos, para mantener este no hay forma. Entonces, cuidado con las declaraciones porque vuelvo a ser lo mismo, el que a redes triunfa, a redes muere. Ahí se cae todo. ¿Qué está pasando con el presidente López Obrador? Lo que ha venido sucediendo en fechas recientes, estas declaraciones en contra de los médicos de la UNAM o los estudiantes de medicina de la UNAM, la contratación de 500 médicos cubanos que porque los mexicanos no quieren ir a las zonas complicadas o a las lejanías. Ahora le tocó a la UNAM, ¿no? Hay una característica muy común de los gobiernos populistas, tenemos que aceptar que el presidente López Obrador es un personaje que se inscribe dentro del populismo, y es el anti-intelectualismo. Esto es, hay una cierta animosidad en contra de la ciencia, en contra de los académicos, una tendencia a simplificar las cosas, pensar que sacar petróleo es simplemente hacer un pocito, y eso genera una serie de problemas muy fuertes. Yo pienso, pues, que estamos aquí atentando contra un grupo muy querido. Cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo ve a las diferentes profesiones, la profesión más querida con la que la población está más agradecida, pues es justamente los médicos, porque en la circunstancia más complicada de su vida es el que está ahí para atenderlos. Por otra parte, venimos de una pandemia donde los médicos en un porcentaje mayor que en cualquier otro país murieron como consecuencia de arriesgar su vida y perderla en aras de la gente. ¿Qué es lo que hace este gobierno a esos médicos que contrató, ya los despidió, y en lugar de abrir más plazas para esa gente, trae médicos cubanos? Y yo creo, pues, que eso es, por supuesto, un compromiso entre el presidente López Obrador y Cuba, o el régimen cubano, pero claramente es una grosería en contra del reconocimiento y agradecimiento que le debemos a los médicos mexicanos. Claro, y un frente nuevo, ¿no? Yo he dicho reiteradamente, Gregorio, que el presidente cada vez se manifiesta más ingrato y más pérfido. ¿Qué significa esto? El hombre desprecia, no agradece, ve a toda la gente que pasó por su gabinete, que se quemó la camiseta en aras de su proyecto político, y cuántos ya están fuera, personajes de gran envergadura, a los que despreció. Bueno, el último caso que acaba de pasar con Tatiana Cloutier en Secretaría de Economía, donde le da una desconocida a una norma que se está aplicando y que era una cuestión de ley. ¿La verificación? La verificación, no, era una verificación a autos mayores de cuatro años con ciertas características, no era una cuestión como la de antes. Pero él simplemente tomó la batuta y dijo, descalifico, ¿y por qué le quieren cobrar? A ver, siéntate con tu secretaria, habla con ella, que te explique, y salgan juntos a moderar el asunto, no des el descontón. Bueno, en este caso de los médicos pasa lo mismo. Como bien dice el doctor, estos médicos echaron el resto en la pandemia, y nos costó ser el país con más mortalidad médica. Pero falta una cosa muy importante ahorita en este tema, y lo acaba de hablar el ex ministro Cosío. ¿Qué dijo? Para poder traer médicos al país, olvídate que sean cubanos, americanos, daneses, o sea, tienen que pasar por una homologación de sus estudios, porque no cualquier médico puede venir a aplicar qué, y eso lleva un tiempo. Pero no me salgas con que la ley es la ley, por favor. Ese es el punto, mañana nos lo va a recordar, en la mañanera va a decir a mí. Entonces, la ley para los mexicanos y los egresados del UNAM, para mis amigos cubanos, la libertad completa, y puede medir entre los 500, 50 o 100 promotores del voto al estilo cubano que se van a infiltrar en lugares diferentes. Es que para allá va esto. A ver, traemos, estamos importando no únicamente cuestiones de la salud, estamos de la salud físico-biológica, sino mental, es ideología. Entonces, cuidado con esto que está pasando, hay que meterle lupa, hay que ver por qué se defiende tanto esta situación, y hay que ver sobre todo, porque va a ser un caso muy importante, lo que va a pasar con lo que hoy fue con la llamada famosa de Christopher Doe, del senador, con el caso de la Conferencia de las Américas, que ese va a ser un tema que dejaremos para la semana próxima, porque va a haber mucho de qué hablar. Por supuesto que sí. Y también las láminas que están pendientes, ¿cómo va el presidente López Obrador? El presidente López Obrador en aprobación va muy estable, sacó una calificación muy buena. La calificación promedio, como están viendo ahí, en el caso de la aprobación, pues es un valor normal, alrededor del 67%, y en la calificación promedio, que es la siguiente, se ve un poquito a la baja, pero hay unas láminas que quizá la próxima semana las podamos ver, donde sí reflejan un cierto desencanto, sobre todo entre los más seguidores, porque en respuesta espontánea para la presidencia sí tuvo una caída muy dramática. Pero en términos generales, pues resiste, porque hay una impermeabilidad en la gente que apoya al presidente a cualquier otra cosa. Y, bueno, lo hemos dicho, sí, la polarización nos lleva a la irracionalidad y la irracionalidad a la deshumanización y al no reconocimiento, en este caso, pues a los médicos y a la gente que sufre también, porque el tema, recuerden, de ese apoyo a los delincuentes, pues también seguramente generó alguna afectación emocional en mucha gente. Muy bien. Y brevemente, también lo del tema de la coalición. Bueno, el primer dato que tenemos sobre la coalición es que la mayoría no quiere que se haga la coalición de Movimiento Ciudadano con ellos. ¿La mayoría ciudadana o de partidos? Ciudadana, pero en esa mayoría ciudadana pesa mucho Morena, ¿sí? Entonces vamos a tener que esperar a que evolucione un poco más para ya poder apreciar cómo está reaccionando la gente que no es de Morena. Remate. Esta semana hay que ponerle lupa al asunto de las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina. Estamos en el sprint final. ¿Junio? Y quizá puede haber un par de sorpresitas ahí. Claro. Muy bien. ¿Los estados, sobre todo qué? Tamaulipas. Tamaulipas está la moneda en el aire con todo lo que está pasando y puede pasar ahora que capturaron a la contadora o asistente del asesinado Cancelio Carmona. Y en Hidalgo sorprendió hoy la declaración de Humberto Moreira, donde el exgobernador de Coahuila le tiró a su hermano de su cuñada. De la cuñada candidata. Hijo, yo voy a 2 a 1, que va a ganar el moronista. Eso, alguien mete mano por ahí. Muchísimas gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles. Continuamos.